Asegura Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, que la plusvalía no es un nuevo impuesto, simplemente fue un artículo mal redactado y se trata de un elemento ya existente en la ley orgánica desde 2007. Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, llama al Congreso de la Unión a emitir un marco legal para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir con certeza jurídica las labores de seguridad interior. Organización Mexicanos I culpa al expresidente Felipe Calderón y a la expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, por el periodo de estancamiento de 15 años por el que atraviesa la educación en nuestro país. Secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, realiza gira de trabajo por Baja California para supervisar la atención brindada por la dependencia a su cargo a migrantes procedentes de Haití, África y Asia, así como de los nacionales y centroamericanos. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, investiga la retención de salarios aplicada a trabajadores de la administración del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, que se habría traducido en aportaciones obligatorias al Partido Revolucionario Institucional por más de 79 millones de pesos entre 2010 y 2016. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.